MAMARRE, 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 MAMARRE Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al jambo a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley, quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16, ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la verba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada y se le marca el cameltao a la condena Hija el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofendas, pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que, no sé chica, yo acá pensando, mmm, porque no mejor ya de vez en cuando Claro, empezamos tú y yo estar trocreando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo...